Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos acude al cuartel central de Bugatti luego de comprar 8 automóviles y bueno no fue solamente uno fueron 8 los coches que compró a la vez un fanático de la marca automotriz de la exclusiva marca automotriz franco-italiana y acudió al cuartel central en Molsan en Francia a recogerlos y bueno sin más que decir hablemos de aquello bueno de extraordinaria así define la mismísima automotriz Bugatti ex filial de grupo Volkswagen y ahora filial de la croata Rimac lo ocurrido con un cliente que acudió al cuartel central de la marca en Molsan en Francia a recoger 8 automóviles dado el tipo de vehículo que se fabrica aquí no es necesario no es extraño que los compradores acudan a visitar las instalaciones una tradición que data desde los tiempos de Tori Bugatti fundador de la marca automotriz franco-italiana que recibía a sus futuros propietarios en Chattu San Jan el corazón del atelier de hecho durante varias décadas se produjeron entregas bastante sonadas pero esta vez se trata de algo excepcional dado que un mismo comprador adquirió de manera conjunta 8 automóviles un Chiron Super Sport 30 Plus el Veyron Grand Sport Vitesse World Record certificado por la mansión la mansión Pursang con 6 coches Bugatti Baby con diferentes colores la experiencia de la visita a Molsan fue mucho más que una simple entrega se trata de la oportunidad para conocer de primera mano el mismo terreno por el que se movía Tori Bugatti y tocar y oler un siglo historia de la historia de esta marca automotriz franco-italiana el propietario de los 8 nuevos coches de Bugatti cuya identidad no fue revelada por la marca franco-italiana dado que la confidencialidad en estos casos es una constante tiene 6 hijos que también estuvieron presentes y pudieron conocer cada uno de los detalles el proceso de fabricación artesanal de todos los coches el recorrido por las instalaciones incluye la visita a distintas dependencias como el departamento personalización así como el museo de la marca donde se exponen algunos de sus coches clásicos también el Chato A y bueno se vieron ejemplos se vieron por ejemplo automóviles con un valor incalculable como los legendarios tipo 41 Royal y tipo 35 antes de acceder al nuevo ATLA de última generación donde cada uno de los coches modernos Bugatti se fabrican meticulosamente a mano al final del paseo llegó el momento de la gran presentación con una sorpresa especial para este cliente que es un fiel fanático de la marca franco-italiana y que aparte de eso tenía curiosidad por conocer en persona al piloto oficial de la marca Andy Wallace algo que se produjo durante la reciente jornada las imágenes que distribuyó la mismísima marca Bugatti resultan espectaculares con los ocho automóviles colocados frente a la legendaria escalera del Chato A del Chato, eso quiere decir el Chiron Super Sport 300 Plus una funda seda para que el nuevo dueño tuviese la oportunidad de experimentar a estrenar su nuevo coche de hecho se sentó y arrancó el motor el legendario bloque de ocho litros W16 y bueno cabe recordar que el Chiron Super Sport Plus atajo cabe recordar que el Chiron Super Sport 300 Plus atrajo la tensión mundial en el año 1019 cuando se convirtió en el primer coche de producción en serie que superó la barrera de las 300 millas por hora donde logró también una velocidad máxima de 490.484 kilómetros a mano del mismísimo Wallace a estas prestaciones se añade una exclusividad fuera de una exclusividad fuera de toda duda dado que solamente se produjeron 30 ejemplares bueno listo para su entrega junto con el ya mencionado modelo y el Veyron Sport Vitesse World Record Edition este cliente también recibió 6 Bugatti Baby 2 hechos a medida cada ejemplar cuidadosamente seleccionado para cada uno de los hijos de este dueño y con distintos colores amarillo azul, rojo, verde, blanco y naranja este coche surgió con motivo del 110 aniversario de la marca franco-italiana que tuvo lugar en 2019 fecha en la que Bugatti se asoció con The Leader Car Company para desarrollar una versión moderna del modelo original Bugatti Baby fue en 1926 cuando Ettore Bugatti creó un tipo 35 medida a media escala para su hijo Roland y bueno limitado a solamente 500 ejemplares de acuerdo con los números de producción originales este modelo este coche es una actualización eléctrica a escala del coche original cada componente se fabrica meticulosamente con la misma calidad que sus hermanos con bloque tipo W16 y con esto me despido adiós que a mi fuera chavo